Que se haga ya la oscuridad, deténgase la sucesión en una ausencia tan brutal que es uno mismo el que no está y no sentir ningún dolor es lo que duele más Llegó el olvido vencedor y ya el saqueo comenzó en la memoria sin guardián libros de viento robará y de tu verso más cantor nadie se acordará yo juego con la carta más segura no importa los vaivenes de la suerte aquí donde me ve yo soy la muerte el precio de la última aventura yo soy mucho más fuerte que en la vida yo soy la última rima del poema mi voz en todo acorde siempre suena y con cualquier camino yo hago esquina no hay que pensar ni preguntar yo soy mi propia explicación soy el sentido y el motor de la poesía y el amor la nada espera vamos ya su tiempo terminó